Hola Beto. Hola Gina. Bienvenidos a Creciendo Juntos con Gina Molinares. Este espacio está diseñado para compartir con los artistas herramientas y experiencias de vida que les ayuden en su proceso personal y profesional. Listo. Y quién más que tú que ha recorrido pues un largo trecho ya. Unos pasitos. Unos cuantos pasos para ayudarles. Entonces voy a hacerte preguntas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con tu profesión, que tienen que ver pues con tus experiencias. La primera pregunta es para ti qué es la felicidad. La felicidad. Yo creo que es el tratar de deshacerse lo más posible del ego. Porque desde que llevo en ese proceso desde hace unos años, cuando entendí que es el ego, de tratar de desafarme lo más posible de muchas cosas. Es muy complicado porque el ego está alrededor en todo de nuestra vida siempre está ahí. Se nos respira. Pero cuando tú te logras despegar de muchas clases de egos, eres feliz. Como el ser seguro de ti mismo, el no hacerle daño a nadie, el no ser celoso, el compartir tus experiencias, el de deliver, el de delegar y dar las cosas que has enseñado a los demás sin tener miedo a que eso es tuyo y lo tienes que compartir al apego, al apego material, emocional. Eso es todo. Eso encarga, enfoca el ego. Entonces cuando tú aprendes que es el ego y aprendes a despegarte de lo más posible, porque es muy complicado no hacerlo, es deshacerse, matarlo, eres feliz. Y eso a mí me hace feliz junto con los otros ingredientes que es luchar, tener metas, el ser sincero, el poder decir las cosas como son y sin tener miedo. Esa libertad del ser humano como persona que eres, o sea tú, eso me ha hecho encontrar la felicidad y me siento muy feliz. Yo creo que casi pleno en estos momentos de mi vida. Más la experiencia que vas adquiriendo con los años, ¿no? Claro, pero si esa parte, el poderme despegar, el primero entender lo que es el ego, y segundo, el tratar de despegarme lo más posible, el ego me hace feliz. Genísimo. ¿Tú te consideras alguien exitoso? Sí, considero alguien exitoso. ¿Por qué? Porque todos los sueños que había tenido yo desde muy jovencito, desde los 16, 17 años, los logré, los cumplí. La gente cuando me entrevistan y me dicen, ¿usted qué piensa ahora? ¿Qué no nos sorprende la vida? ¿Qué piensa? Y yo le digo, no, no me sorprende porque para eso me programé, para eso soñé y esa fue mi meta y lo logré. Y aún así sigo teniendo sueños todavía, a largo corte, plazo. Pero sí me siento que si a eso le llamamos exitoso en ese sentido profesional, sí. Total, porque ya evaluando un poco más lo que es el éxito, yo me he dado cuenta que está más enfocado a realmente ocupar tu lugar en el mundo de acuerdo a tus talentos, a tu pasión, a quién eres tú. Sí, creo que el éxito y los sueños, porque todo ha acompañado, ¿no? O sea, para mí, en mi caso, mis sueños y el éxito están acompañados, pero mis sueños eran más poderosos que el hecho de ser exitoso. Sin quererlo y sin programarme, traté de que mis sueños no se contaminaran. Entonces, mis sueños trataron de no, no se contaminaron por la avaricia, por el ego, por el dinero, sino que yo quería ir escalando esos escaloncitos de mis sueños para lograr el éxito, pero tratando de no pensar en la fama, no pensar en el dinero, no pensar en el reconocimiento. Simplemente eran sueños puros que quería hacer. Les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, que era un gran paso llegar aquí, así sea que... Ya ese era un gran sueño. Ya ese era un gran sueño. Simplemente yo iba a estar aquí, así sea, durmiendo en la calle, durmí en un parque dos noches. Por fin me dieron la oportunidad de dictar una clase y yo tenía todo, planeaba, voy a hacer este playlist, voy a poner esta música, voy a hacer este paso, después voy a hacer esto, voy a que la gente se enamore de la clase, que mis jefes se enamoren de mí, voy a tratar de hacer esto, pero hay una pregunta, solamente no había pensado en una cosa. Y fue que cuando edité mi primera clase, la persona que me vio después de editar la clase, que fue un éxito, me dijo, ¿cuánto cuesta su clase? Y era una... yo jamás había pensado en dinero. Y me confió fuera de base, porque yo no había pensado en nada de dinero en el plata, pero eso ahora que yo lo pienso, digo, ¡qué bonito! Era tanto el sueño y tantas las ganas de yo estar aquí, que no había pensado en dinero. Obviamente tiré un número ahí que me salió muy bien, pero a la tarde... Dirás que más hacia arriba que hacia abajo. Sin saberlo, y me cuajó. Porque ella me dijo, ¡guau! Es bastante costoso. Yo le dije, ¡ay, Dios mío! La embarré. Pero me dijo, pero tú lo vales, te lo voy a pagar. Y yo, ¡uh! Gloop. Pero son de esas cosas, así en mi vida pasan ese tipo de cosas. Yo siempre estoy como en las películas que se va a caer el tipo en el abismo y de la uña el niñero se amarra y sale Rambo y lo salva. Así soy yo. Entonces, esa situación me pasó y eso me pareció bonito. Y eso es lo que yo le digo a la gente ahora. Yo sé que tienen que comer, yo sé que tienen que pagar sus cuentas, yo sé que tienen que pensar en un futuro. Pero de verdad, traten de hacer lo más posible que no se contamine por figurar, por ser alguien, por tener más seguidores, por tener más dinero. Porque si no, se va contaminando el sueño. Qué bueno que dices eso. De pronto tú lo hiciste de una manera intuitiva, pero realmente existe un principio que se llama el principio del logro, que habla que primero debes saber quién eres y en quién te quieres convertir para después saber qué hacer y finalmente tener. Sí, sí, creo que todo ese tipo de cosas. Yo veo a veces que la gente como que hace las cosas al revés para mi estilo de vida, para mi manera de pensar. Lo hacen. Todo el mundo lo hace, piensan al revés, piensan al revés. Tienen las cosas para ser alguien, ser apreciados. Sí, inclusive en todos sentidos, tanto en pareja, como en todo en la vida, en los hogares, en crear, no. Para mí no, yo no, no, para mí no tenía sentido. Entonces, por ejemplo, en un proyecto que yo tenía, por ejemplo en mi proyecto, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que primero, en vez de pensar en un video de Zumba o algo así, lo que primero hay que hacer es tener seguidores, tener gente que tú, un grupo de gente, los cuales te amen, den la vida por ti y que tengan un testimonio de decir, por Zumba, mejoré mi vida, por Zumba, bajé de peso, por Zumba, soy feliz, por Zumba. Primero crear eso, después con eso, irme a una compañía y decirle, miren, toda esta gente es la que me sigue de verdad, de verdad, no puros like it. Estos son seguidores de verdad que van, toman físicamente la clase conmigo y ya cuando tú vas a una compañía con eso, dices, ah, es de verdad, esta gente sí fue de verdad que la afectó Beto. Claro. Por una manera positiva y de ahí empezó todo. Creaste una audiencia. Exacto. Y creo que a veces la gente hace lo contrario. Primero piensa, voy a hacer esto, voy a crearse en unos sueños tan grandes sin tener en concreto de verdad el fundamento. Y hay que tener un fundamento, hay que saber por qué lo haces, con quién lo haces, para dónde vas con ese, cuál es tu sueño con ese fundamento que has creado. Y crear unos seguidores de verdad que den la vida por ti. Sí, que has tenido una experiencia. Una experiencia, que es de verdad. O sea, que no es cuento. No es cuento de like it y de seguidores, no. Eso no, porque esto es como jugar al tío rico. ¿Te acuerdas del juego del tío rico? Sí. No, uno jugaba a tío rico y compro esta mansión, compro esto y al final tienes 20 carros, 18 mansiones, 8 edificios, pero es fake, es falso, no es de verdad. Termino el juego y ya, aguardar y aguantar hambre, porque ya no hay contigo rico que no te va a dar de comer. Pero sí. Hay otra pregunta que te quiero hacer. Vivimos en una sociedad y sobre todo, digamos, en el medio artístico, puedo decirlo de alguna manera. Hay una manera de pensar y es, o una cultura alrededor de eso, y es apreciar a las personas por lo que logran y por lo que tienen, más no por lo que son. Bueno, ¿cómo, en la posición en que tú estás, cómo logras lidiar con esas cosas? Eso, bueno, al yo trabajar con grupos, grupo exercise, con grupos en clase, yo tuve un profesor cubano que me enseñó, nos enseñó, hay una materia que nos enseñó el body language, a tratar de descifrar lo que está diciendo la gente con la expresión, con la cara, con la apretada de manos. Y eso te lo enseñan muy bien en grupo. Y uno, cuando yo dicto en la clase, sé cuando alguien está triste, cuando alguien está deprimido, cuando alguien está inseguro, cuando alguien está tímido. O sea, tampoco soy Nostradamus y no soy un brujo, pero sí uno aprende a captar eso. Y soy muy bueno descifrando la gente y atravesándola, a mí como que no me pueden mentir, es complicado. Además que también vivo solo desde los 15 años y apunto a estrellones, de estafas, de robos, de gente que me explotó. Uno aprende y coge callo a no confiar 100% de la gente. Entonces yo soy un poquito desconfiado. Primero me analizo a la gente, primero no abro los brazos, soy amable con todo el mundo. Pero pongo mucho cuidado y hago pruebitas para saber qué tal. Obviamente le abro, para mí siempre la gente viene con 10 puntos. Te abro las puertas, toda la gente que llega de Colombia, instructores talentosos, artistas, compositores, todo. Vengan acá, acá está esta plataforma, súbanse al tren. Yo les voy a dar la confianza de que creo en ustedes. Ahora prueben, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Me cumplen o no me cumplen? Si me cumplen, tienen trabajo, tienen confianza. Es más, pueden tener mi amistad. Pero si no, empiezan a bajar de puntos, a bajar de puntos. Entonces yo digo que la gente que está a tu alrededor te tiene que servir para algo. Puede que suene un poco egoísta y de pronto fuerte, pero la gente que está a tu lado te tienen que dar para algo positivo. Felicidad, compañía, paz, conocimiento, algo positivo. Si hay personas que a mí no me dan algo positivo, que necesitan mi ayuda, los ayudo. Pero doy la oportunidad tres veces y después la tercera vez ya no levanta, lo dejo. Porque tampoco puede ser uno recibir, recibir, pero sí hay personas que necesitan ayuda y trato de hacerlo y de ayudarlas. Pero ya cuando la tercera vez no pueden, no hay que soltarlo y trato de cerrar eso hasta cierto punto. Tampoco es que no le voy a hablar de nada, pero ya hasta ahí llego. Eso he aprendido y eso me ha funcionado. Creo que las personas que trabajan conmigo saben y saben que a mí pues funciona así y eso les exige a ellos. Tengo que ser bueno. Como que llamo a uno, pero también llamo a otro que hace lo mismo para unir. Hacer alianzas. Y tienes que también ser mejor, que eso te obliga a ser mejor. La competencia es buena. Entonces eso te crea, creo, que esas personas que trabajan alrededor mío se vuelvan buenos y que miren el trabajo del otro. Los motivan a dar lo mejor. Exacto, porque es una competencia sana en ese sentido. Pero yo creo que he aprendido a crear un filtro con esas personas. No soy bobo, hay veces que la gente se me acerca porque tiene algún interés y eso está bien, los escucho. Pero si tienes algún interés, muéstrame qué me puedes, qué me puedes, por qué y para qué. Te sirve, a mí también me sirve, listo, hagámosle. Pero si vienes con un interés solamente de figurar, solamente de económico, y lo disfraza que siendo una amistad, yo me doy cuenta. Y a veces juego un poquito el juego, porque pues es que vale juego. Pero después no, ya, chao, ok. Hay otra cosa, los fracasos son una gran escuela. Y todo el mundo tiene como miedo, la mayoría de las personas tienen miedo a fracasar, pero los fracasos traen muy buenos aprendizajes. Viéndolos desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido tu mejor fracaso? El mejor fracaso... Uh, han habido muchos. Pero te voy a contar algo muy reciente que pasó. Inclusive ahora yo tengo fracasos. Inventamos un nuevo formato aquí en la compañía que se llama Fitness Variation. Es una coreografía de fitness con un poquito de ejercicio. Y la gente se manda esa coreografía a todo el mundo y después se les manda un cuesta. ¿Qué tal le pareció? Y saqué 7.3 de calificación. ¿Sobre 10? Sobre 10. ¿Eso es bajo para tu...? Para mí estándar es bajo. Para el creador de suma que había sacado 7.3, para mí fue... La terraja. Me dolió. ¿Cómo decir que no saco un 8.5 o un 9? Entonces eso me... Tú tienes dos opciones. O dices ya, estoy acabado, ya estoy viejo, ya no funciono, ya la gente no me quiere, qué pereza, ya estoy bien, estoy relajado, no necesito, mejor consigo otra persona que lo haga. Dije, no. Próximos dos videos los quiero hacer otra vez y esta vez me preparé, lo estudié bien y lo lancé. No sé la calificación hasta ahora. A la próxima. Espero que me hayan calificado mejor. Si saco un 8 me voy por bien servido. Pero fue una oportunidad para aprovechar, para exigirme a mí mismo y demostrar a mí mismo que, bien, no soy la última Coca-Cola del desierto. Todavía puedo fracasar. Tengo chance de fracasar. Y de aprender. Pero entonces me preparé esta vez mejor. Y la verdad, la otra vez no me había preparado. Llegué muy sobradito. Porque soy el... Eso me mató. El ego. Ahí me afectó el ego. Me das la entrada a la siguiente pregunta. Tú que has estado, pues, digamos que todo lo que has hecho te ha permitido estar cerca de muchos artistas. Y tú sabes que, pues, por mi esposo yo también conozco un poco del medio y he conocido a algunos. Mi mayor inquietud, y yo sé que la de muchos, es por qué, a pesar de que los artistas tienen mucho talento, la mayoría no logra sus sueños. Por el ego. Simplemente el ego. El ego es tan... Uf, tan traicionero. Y tan... Yo veo como el diablo ahí. Y yo creo, digo, digo, como que uno de los pecados preferidos del diablo. Así como decía la película El abogado del diablo, que él decía la vanidad, el pecado, el preferido del mal, ¿no? Claro, porque estás tú, mírenme cómo yo lo hago. Mírenme cómo soy lo máximo. Y además, muy complicado porque la gente te pone ahí arriba. Cuando tú te pone ahí arriba, además de eso eres una persona joven, que no puedes manejar eso. Es muy complicado porque no tienes las bases sólidas de la personalidad. Casi que hay una maldición del éxito prematuro. Es muy complicado. Yo los entiendo, estos artistas nuevos, esta gente nueva, porque a mí el éxito me llegó a los 39 años. Y tuve una crisis existencial súper complicada porque tenía dinero, era exitoso, tenía mujeres alrededor, no tenía que hacer nada. Y imagínense yo, en mi mundo de Zumba, que me fue muy bien, llegó un momento en que empecé a sentir que era muy fácil todo. Y me aproveché de esa situación. Pero llegó un momento en que pasó algo, algo con la compañía, no la iban a comprar por mucho dinero. Y nos pusimos a brincar de la emoción con mis socios. ¡Ey, lo logramos! Llego yo a mi casa con 39 años, lo logré, lo logré, lo logré. Y empiezo a sentir un vacío. ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Qué voy a hacer con todo este millones de dólares? Y ahí me di cuenta que la plata no lo es todo. Y volví a la otra semana y le dije a mis socios, no quiero vender. Y los tres decidimos no vender y quedarnos con esa compañía pequeñita, bien, que vivimos bien, nos va bien. Pero no recibir miles de millones de dólares. ¿Para hacer qué? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? O sea, yo no sé... Y el potencial, y el talento, y la gente. Ya, porque era ya, lo vendí y me quedo en mi casa. ¿Qué voy a hacer si yo no sé hacer otra cosa sino esto y bailar y luchar? Soy un cazador, soy un hunter del éxito, soy un cazador del éxito, soy un cazador de metas. Ya no, ya, es como estar en un león que te me han quitado los colmillos y las garras. O sea, casi que podríamos decir que con todo lo que has logrado, que ha sido mucho, Beto. O sea, y además de muy, muy luchado, porque no fue una cosa que tú lograste de un día para otro. Fue un recorrido que te costó mucho esfuerzo, tal vez mucho sacrificio. Pero aún donde ya estás, todavía sientes que puedes dar más. Sí, y eso me encanta y lo doy gracias a Dios. Yo todavía tengo ese hambre por... Siempre estoy creando proyectos nuevos. Ahora que es que cante una canción, o sea, yo no soy cantante, pero me encanta la música. Y dije, ¿por qué no? Y no espero nada con eso. Simplemente me nació hacer una canción y me atreví a cantarla, obviamente con la ayuda de otra gente. Y en un estudio. Y tienes la oportunidad. Y tengo la oportunidad, lo puedo hacer. Pero sigo teniendo planes y cada vez me reinvento. Y cada vez creo que tengo nuevas cosas y muevo uno a la gente nueva. Porque siento que puedo dar todavía. No sé, no me siento de mi edad. Tengo 48 años y me siento con chicos de... Ahora voy a bailar una coreografía con una chica de 22 años y una niña de 11. Pero me siento súper bien para hacerlo. Cuando viajo, pues, tengo mucha juventud alrededor. Y a veces es extraño porque yo me veo como una espécimen extraño en el mundo del... Porque no soy estrella de televisión. No soy un tipo bien parecido tampoco. Ni tampoco soy un sex symbol. Pero tengo un poco de seguidores que me siguen. Que me quieren. Y me quieren y es porque creo que he sido lo más sincero que he podido. Y... Y eso se trata. Seguir. Yo creo que uno mismo se pone los parámetros de la edad. Y se le ponen los parámetros de los sueños. Los límites. Y los límites. Para mí todavía sigo teniendo sueños. Todavía sigo teniendo muchos sueños. Muchos. Para mí todavía yo no he llegado al tope. Bueno. Falta mucho. Falta mucho por hacer. Yo espero estar ahí. Sí. Siguiendo también ese recorrido. Yo te admiro mucho. Ah, gracias. ¿Sabes qué más admiro yo de ti, Beto? Que has podido mantener tu esencia. A pesar... O sea, a pesar de todo lo que te rodea. A mí lo que más me gusta de ti es tu esencia. Sabes que cuando trabajé con muchos artistas, veían los errores de ellos. Porque yo estaba detrás. Yo era coreógrafo, era backstage, era stage manager. Y veía a veces cómo trataban a la gente, veían sus ínfulas de estrellas, cambiaban la actitud, cambiaban el caminado, cambiaban... No eran ellos. Y eran amigos míos. Pero yo me quedaba callado y decía, guau, cómo se ven, ¿no? Una obra como negra, como negativa, como fea. Y tuve amigos muy buenos. Amigos que siempre, por ejemplo, una persona que manejó muy bien la fama en su momento y era capaz de jugarse un partido de fútbol con los constructores de ellos. O ir a comer al restaurante donde comía a los técnicos. Fue Marcelo César, un amigo que fue muy famoso en Colombia. Ahora es actor y animador. Pero él tuvo su momento de gloria, top. Y eso me lo enseñó. Y a pesar de ser una persona educada, doctor, odontólogo, bien parecido, a él le gustaba estar con los técnicos, con los de construcción, con la gente común y corriente, saludaba a todo el mundo. Y le tengo que agradecer mucho a él porque le aprendí eso, muy bonito. Y también veía a otros artistas que no se lo hacían. Y ahora yo me volví un personaje público. Entonces trato de acordarme. Además que esa gente que de pronto me pide una foto que está alrededor, son los clientes, son los que pagan, son los que pagan mis cuentas. Lo mínimo que puedo dar es decirles gracias, tomarse una foto conmigo y ser amables con ellos. Así es. Esa gente es la que los pone ahí arriba. Y hay que no olvidarse de eso. Hay muchos principios y valores que se olvidan y sobre todo en nuestra sociedad. Si yo te diera a escoger tres principios, ¿cuál sería el que más impulsaría? Por ejemplo, la honestidad sería uno, la puntualidad sería otro y el otro, la gratitud. ¿Cuál de esos tres principios tú impulsarías como un elemento indispensable para el éxito? ¿O importante para el éxito? Pues yo practico mucho y de verdad sí lo he tratado de hacer, la gratitud. La gratitud. He tenido mucha gente, ángeles que han estado alrededor mío, que me han ayudado en la vida y he tratado de verlos y hacérselos saber y darle las gracias por ese momento que me ayudaron. A veces ellos, ha habido muchas personas que me han ayudado ahora en la vida y esos momenticos, el hecho de que me dieron una cobija un día, el hecho de que me dieron trabajo por un momento. Me he tratado de verme a toda esa gente y compensarles con algo. Ey, aquí está mi plataforma, tanto artistas como gente que en serio me brindó una cobija cuando yo tenía frío y no tenía con qué taparme. Volverlos a ver y decirles, ey, gracias porque tú me diste una cobija. Ey, gracias porque tú. Pues se sorprenden, pero para mí es como que lo tengo que decir cuando tengo la oportunidad de encontrarme después de muchos años con ellos, se los digo. Y a mí me ha funcionado. Creo que la gratitud es algo que se ha perdido en el ser humano. Se ha perdido. Y es tan importante porque esa cadena no se puede romper. Hay que dar las gracias porque esas personas te ayudaron. Así sea, pero un pequeño detalle que para ellos no era mucho. Pero para ti fue significativo. Fue muy grande, como el hecho de una moneda que yo tenía que hacer una llamada una vez que estuve en Nueva York, no tenía ya monedas de 25 centavos. Y una persona me dio dos monedas de 25 y pude hacer una llamada importantísima en mi vida porque si no me quedaba afuera durmiendo en la calle en la nieve. Y ya había gastado todas las monedas y no sé quién esa persona, espero algún día poderla ver y darle las gracias. Pero de pronto para esa persona 50 centavos. No era nada, pero para ti era salvarte la vida. Por eso cuando la gente viene, es muy chistoso porque a veces la gente viene en mis eventos, foto, foto, Beto, Beto, Beto. Y hay veces que viene una persona y me dice, Beto, tranquilo, yo no quiero tomarme fotos, solamente le quiero decir gracias. Eso para mí, yo les pago atención, le agarro las manos y le digo, gracias por decírmelo. Porque yo sé que usted se esperó como media hora para decirme eso y lo aprecio mucho. Y les pongo más atención que las personas que van a tomar una foto. Ya saben. Digan gracias. Sí, la gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Beto. De verdad que esto no es solo para mí, sino para muchas personas que lo necesitan. Sí. La idea es crear esto para... Qué bueno lo que estás haciendo y pues bueno, si en un poquito mi testimonio ayuda a pensar en ustedes, a los que son exitosos y a los que no. Yo también quisiera escuchar a otros exitosos también y a la gente, sobre todo para la gente que tiene sueños y que está arrancando. Si les ha servido esto, pues buenísimo y muy buena. Tú, tú, porque yo digo que como sea quien sea, Dios o lo que quieras, te está utilizando como una herramienta para difundir esto de alguna manera. Si tocas una o dos personas, eso ya la hiciste. Así es. Y eso está bien. Muchas gracias. Súper. Próxima semana. Más cuenta de chistes. Tengo la pierna porque no es mía.